Ya no eres la misma, niña de prestillo que en la U no daba que hablar Cómo has cambiado, tu ego está arriba, eres la más fina de la ciudad Y es que ahora la noche, se ha apoderado de tu inocencia, de tu humildad Miras hacia el norte, te has olvidado de lo que un día dejaste atrás No olvidaste de ese hombre que un día te enseñó a amar Entre sábana un día me juraste que no iba a pasar Que no iba a pasar Y donde está Galapa con la mano arriba, se fumó Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste Ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste Ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error Te olvidaste de ese hombre que un día te enseñó a amar Entre sábana un día me juraste que no iba a pasar Dice el coro Soy el campanera El rey de la guitarra De Arjón, América Al mundo Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Tú eres bandida La mujer que jugó con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste Ahora entiendo que enamorarme de ti Tú eres bandida La mujer que jugó con mi vida El papá del bosque Poco a poco tú me ilusionaste Ahora entiendo que enamorarme de ti como un perro Con la reina, qué peluque Con la reina, contigo yo me equivoqué Ahora me arrepiento Quiero que tú sepas que el mundo da tanta vuelta En un segundo, cada segundo Poco a poco tú me ilusionaste Contigo yo me equivoqué Ahora me arrepiento Quiero que tú sepas que el mundo da tanta vuelta En un segundo, cada segundo Tú creo que te olvides El tiempo se lo jorará